El ejército israelí identificó recientemente las zonas amenazadas en las principales ciudades de Israel y predijo que Jerusalén podría ser blanco de un ataque con misiles incluso durante un conflicto menor con Hamas y la yihad islámica en la franja de Gaza, ya que se cree que ambas organizaciones terroristas poseen misiles iraníes capaces de atacar la capital y sus alrededores. Las zonas amenazadas son determinadas por el comando de defensa y se basan en información recogida sobre las intenciones del enemigo y sus capacidades. Posteriormente los municipios y los consejos locales reciben una estimación del número de misiles que podrían enfrentar en un conflicto y se las aconseja sobre cómo deben prepararse. Durante años el sistema de defensa asumió que los enemigos de Israel, principalmente Hezbollah y Siria, evitarían dirigir sus ataques a Jerusalén debido a la gran cantidad de población árabe en la ciudad y el temor a que los lugares sagrados musulmanes, tales como la mezquita de Alcázar, se vieran afectados accidentalmente.